Blankels Promotions Blankels Promotions presenta Un evento fuera de serie Invasión Sonidera Huntington Park 2019 Invasión Sonidera 2019 Este viernes 14 de junio Este viernes 14 de junio Sí, viernes 14 de junio En el Champas Restaurant Champas Restaurant En el 73-17 Pacific Boulevard Huntington Park, California Se presentan Los máximos exponentes solideros En Los Ángeles, California Sonido Pachuco Dinastía Adorno Sonido La Rumba Sonido La Rumba Sonido Rumbandela Sonido Rumbandela La máquina destructora Sonido Cubanei El Chaparrito del Fabor Sonido Cubanei Y por si fuera poco Llega con todo el sabor Sonido Zornantillano Sonido Zornantillano Fuertas abren a las 8 de la noche Precios populares Antes de las 10 15 dolaritos Después un poco más Informes al 909-708-5677 Y al 661-388-3939 Allá nos vemos Con Blankels Promotions Invasion Comidera Huntington Park 2019 19 19 2 2 2 4